It's time for, time for two, it's time for, time for two, it's time for, time for two, it's time for two. Ahora estamos en un punto que dices, ¡qué horror! ¿Entendéis ahora la manipulación absoluta a través de la ingeniería lingüística? He visto métodos teóricos que se aplicaban desde hace muchos años, después los métodos tecnológicos propiamente basados en informática, y claro, o son muy tontos o lo están haciendo muy mal, porque les están tardando demasiado, ¿no? Eso que decía antes, si realmente ellos ya fueran tan listos y tuvieran el control de todo, estaríamos ya todos esclavizados, robotizados. Entonces, ¿qué caramba pasa aquí? Primero yo creo que no tienen tanto poder, pero cuidado, si creemos que tienen poder, ¿dónde nos vamos? A creencias, entonces necesitan nuestra complicidad, si nuestra complicidad no pueden hacer nada, ¿se dais cuenta? No son inteligentes, son tontos, son ambiciosos, pero tontos, porque son manipulables, porque quieren poder, y nosotros no tenemos el poder, tenemos fuerza. Ellos tienen fuerza, nosotros tenemos el poder al revés, ¿vale? Pero no quiero adelantarme. Entonces, llevan más de 50 años intentando doblegarnos con alguna pandemia. Cada vez nos ponen frecuencias más altas y cada vez parece que somos capaces de irnos adaptando, y estamos ahí, a ver quién puede más, ellos o nosotros, ¿no? ¿Qué es lo importante que quiero plantear en esta tercera parte, que quiero que sea breve, pero un poco esperanzadora? Que sabemos cómo funciona. Por lo tanto, si sabemos cómo funciona y si sabemos cómo lo están haciendo, hagámoslo también, pero al revés, en sentido inverso, ¿no? Entonces, mi propuesta se divide en tres puntos. El primero es yendo en sentido inverso, para utilizar el lenguaje como descodificador. Lo mismo que están haciendo, pero para descodificarnos. ¿Sabemos cómo lo hacen? Pues venga, hagámoslo así. El segundo, hay quien lo está haciendo, voy a hablar de coherencia cardíaca, el Instituto Hermatz. Tercero, vamos a iniciar un camino de regreso. Bien, en el sentido inverso, sabemos que el lenguaje es poderoso, sabemos que es potente. Pues este lenguaje que nos lleva hacia adentro, que nos lleva a todos los procesos cognitivos relacionales de la mente humana, es la única parte del ser humano que no compartimos con los animales, el lenguaje, ¿vale? Nos lleva hacia la semántica, hacia la idea, hacia nuestros procesos relacionales, hacia una concepción simbólica y profunda. Las lenguas están indisolublemente unidas al pensamiento y a la naturaleza del hombre, del ser humano. Siguen la lógica del pensamiento. Una palabra de origen a otra, definen cosas parecidas. Así las palabras surgen de una misma idea. Cuando nos sumergimos en ellas, las sentimos, las palabras nos hablan de su origen y de su historia. Nada tiene que ver lo que nos cuentan los diccionarios que significan las palabras. Las palabras son cosas muy diferentes y nuestro cerebro las reconoce, porque, como he dicho, la gramática, no la inventaron los gramáticos, la gramática es cómo actúan los procesos neurológicos y cómo estructuran nuestro cerebro estos procesos. Entonces, cuando cogemos las palabras y de golpe empezamos a entenderlas, como el ejemplo que posee el soldado, pero hay miles de ejemplos más, que eso es demasiado largo para el día de hoy, empezamos a darnos cuenta que podemos recuperar la importancia de la palabra como idea y concepto de la humanidad. Y no vamos a dejar que con la neolengua nos vayan tergiversando todo el significado. Bien, para ir en sentido inverso, hemos de saber una cosa, la primera, que el lenguaje puede sanar. El lenguaje es sanador. Cuando un médico nos dice que le quedan tres meses de vida, nos está condenando. Cuando el médico, y esto se ha demostrado, se cogió un grupo de pacientes, unos dijeron que tenían sida y otros dijeron que estaban sanos, todos los que tenían sida se murieron y los que dijeron que estaban sanos se sanaron. Entonces, es importantísimo el lenguaje, no solamente lo que nos dice el médico, como nos estamos hablando constantemente unos a otros, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de nuestro lenguaje interno y externo. Porque, ¿qué estoy nutriendo? ¿Qué estoy alimentando? ¿La crisis? ¿El miedo? ¿La pandemia? ¿Yendo en contra de no sé qué? Estoy entrando en la metáfora de la lucha, que es la que están usando ellos. Estoy entrando en el grupo de pertenencia, que es lo que están usando ellos. Entonces, no voy a dejarme manipular, no voy a entrar ahí, ¿vale? Tenemos el poder co-creador de la energía. La energía sigue el pensamiento, sigue la intención. ¿Por qué una gimnasta puede dar un salto mortal sobre una barra? Porque cree que puede. Si lo hago yo me mato, porque creo que no puedo. Entonces, hay que poner la intención y tenemos que movernos hacia ahí. ¿Dónde me enfoco? ¿Me enfoco en la crisis? ¿Me enfoco en el virus? ¿Me enfoco en los enfermos? ¿Me enfoco en los políticos piratas? ¿O dónde me enfoco? Donde yo ponga esta energía, hacia ahí voy a ir. Entonces, a veces, sin querer, fomentamos su propio juego. Porque estamos enfocándonos en lo que ellos quieren. Por eso, ellos quieren nuestra energía. Porque nosotros creamos el egregor. ¿Sabéis por qué ha habido estos campos de fútbol tan grandes? Para crear egregores. Crean egregor, ¿sabéis lo que es? Es como una nube de energía. A ellos les es muy fácil manipular la energía. Pero no pueden crearla. Nos necesitan para eso. Entonces, mientras nosotros estamos hablando de lo que ellos quieren, creamos el egregor que ellos quieren. Y nos convertimos en sus cómplices. Así que hay que cambiar. Hay que cambiar el lenguaje. Hay que cambiar el foco. Hay que cambiar la intención. ¿Qué más? Esto es literal. Vamos a proyectar formas energéticas de diferentes vibraciones a nivel mental, emocional, verbal, para moldear el nuevo entorno. Sabemos que todo, antes, la imaginación, ¿qué es? Poner una imagen en acción. La imaginación genera. ¿Entendéis? Entonces, vamos a utilizar esta energía, este poder que usaban los brujos y los magos, para materializar en la dirección que queremos. Empecemos a visualizar, a imaginar esta sociedad que queremos. Esa sociedad igualitaria y justa, con la verdad, con la vida, con la libertad, con los lemas que tiene plural 21, con la identidad. Pero si no la imaginamos, si nos limitamos solamente a estar criticando y a estar enfrentándonos a algo, estamos en la dualidad que ellos nos están provocando ahí, en el divide y vencerás, en la lucha constante, en su juego, no en el nuestro. Por lo tanto, tenemos que utilizar la magia, el arte y el humor. El humor, como veréis ahora, es una de las vibraciones más altas. Y con el humor no pueden ganarnos nunca. Y el amor, amor, que se dicen casi igual, amor y humor. Bien, entonces, para cambiar, para hacer cambios de verdad, hay que alterar la energía. Y para cambiar la energía hay que cambiar la conciencia. Por lo tanto, primero, tenemos que saber cómo lo hacen. Y segundo, tenemos que darnos cuenta que nosotros estamos siendo piezas indispensables de su juego. Y cambiamos esto, ¿o no salimos de ahí? Por lo tanto, no es luchando. Hay que actuar desde la paz. Hay que favorecer nuestro empoderamiento. Porque cuando logras que el sistema de control no es fuerza en flujo sobre tu pensamiento, dejas de alimentarlo. Tan elemental, me parecía complicado. Esa es la verdadera victoria. No vamos a nutrirlo más. Por lo tanto, hay que evitar el enfrentamiento. Fijaros que todo lo que os he mostrado es que utilizan constantemente el lenguaje bélico del enfrentamiento y de la guerra. Pues no vamos a entrar ahí. No vamos a enfrentarnos. Porque si uno no quiere, dos no se pelean. Por lo tanto, no intentes convencer a nadie. No quieras imponer tus ideas. Cuando la persona niega la realidad, ya no hay comunicación posible. Recordad, están aquí. No pueden entendernos. Están atrapados por la hipnosis colectiva. Están aterrorizados. Están en las creencias que el papá Estado nos va a salvar de esta. Hay que hacer lo que sea y cuanto antes venga la vacuna, mejor. Por lo tanto, no formemos parte del juego de ellos. No alimentemos este miedo. Y seamos impecables y coherentes en todo lo que hagamos, pensemos y digamos. Bien, entramos en el segundo punto. Ya hay quien lo está haciendo. Buscad por internet el Instituto Germán. Está liderado por el doctor Howard Martin. Bien, ellos tienen todas las frecuencias de las emociones. Las tienen no solamente medidas, son analizadas perfecto. Y saben, las han dividido en este grupo de seis básicas, seis emociones básicas. Y veis arriba las que son de alta frecuencia o de alta excitación. Abajo, la baja excitación. Tendremos a la izquierda aquí las negativas y aquí las positivas. Entonces, la peor de todas, la más alta excitación y más negativa es la ira. Entonces, cuando nos están contando la verdad, lo primero que tenemos es la ira, la rabia, el enfado. Es una excitación breve, pero es muy potente. La segunda, cuando baja un poco la intensidad, es la frustración y el resentimiento. Estas emociones suelen generar enfermedades porque duran más. Y la tercera, el tercer nivel de excitación, pero como emoción negativa, es la apatía y la tristeza. Ahí estamos, diría yo, atrapados en el 90% de la población. Es decir, tenemos una emoción de largo recorrido, que no hay forma de sacar, que ya no tiene la fuerza del enfado primitivo, que tampoco tiene la frustración y el resentimiento porque ya se ha superado, ya estoy en la paz, pero no es una paz auténtica porque me produce tristeza y apatía. Y las personas, cuando llegan a este punto, nos vamos apagando. Entonces, ¿ellos de qué hablan? De las otras energías, de las tres que son positivas. Está muy bien la felicidad y la euforia, pero otra vez tenemos una emoción de durada corta. Por eso, nos dura poco el encuentro de la alegría, por un chiste o por un encuentro con amigos, dura un rato. Después hay de media duración, que son el amor y el aprecio. Pero poder estar ahí ya sana, porque si las de medio término, en las negativas, causan enfermedad, las positivas causan sanación. Por lo tanto, está muy bien estar el amor y el aprecio. He visto charlas de Greg Braden, cuando se proyectamos sobre una persona, como automáticamente le cambia la frecuencia conectada con cables en una pantalla. Eso está, ahora está bastante estudiado. Pero ¿dónde tenemos que llegar? A instalar esta emoción positiva en la larga duración. Por tanto, llegar al contento y a la seriedad. Tenemos que enfocarnos aquí. Tenemos que ser capaces de mantener la calma en medio de este caos. ¿Vale? Entonces, sabed solamente decirlo, comentarlo, que existe ya estudios en esta línea. Se ha demostrado que en una ciudad donde hay grupos practicando, también sea a través de la meditación o técnicas diferentes, y se enfocan en estas emociones positivas, disminuye la agresividad, disminuye los conflictos, disminuye los atracos, los robos, los asesinatos. Está demostrado. Incluso han hecho estudios con personas meditando, cómo cambiar sus frecuencias cerebrales. Vale, ¿cómo vamos a hacer este camino de regreso? Primero, tenemos que discernir si nuestras creencias son ideas y conceptos que yo sé o si son creencias inoculadas que están en el inconsciente. Eso parece fácil, pero me obliga a repensarlo todo. Porque puedo creer que yo no sirvo para algo, porque mi papá me dijo que tú eres un inútil, que tú no sabes que es para él cuando era pequeño. Y me lo he creído. Y esto no es una realidad, es una creencia. Y puede estar muy anclado. Entonces, hay que sustituir creencias por valores. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la creencia son emocionales, son viscerales, y se activan, como hemos dicho, con el cerebro límbico. ¿Recordáis? Por tanto, no las puedo controlar porque son viscerales, son emocionales. En cambio, los valores son estados y surgen del corazón. No me cabe, no te preocupes. No te preocupes, estoy terminando. Tercer punto, la toma de conciencia. ¿Este cambio será a través de la conciencia o no será? Hay que tomar conciencia. Es el nuevo estado de la mente que nos permite recuperar el poder y la libertad personal. Esto es muy importante. El conocimiento intrapersonal de uno mismo. Empezar a crear la nueva red de inteligencia interactiva, que es esta inteligencia con los demás. Intra, inter. ¿Entendéis? Primero conmigo, empiezo por mí y después lo comparto con los demás a través de mi propia conciencia, mi toma de conciencia en una relación con los demás. La evolución cognitiva humana adquiere así la dimensión espiritual. Ya no me vengáis que esto es una cursilada. Porque todo el dogma de la ciencia se ha basado en dejar la espiritualidad fuera de la fórmula. Nos dicen que somos fruto del azar, que todo se crea porque sí. Entonces, sacarnos la espiritualidad es dejarnos sin sentido en la vida. Y ahí viene la depresión. Porque si la vida no tiene sentido, ¿qué hago yo aquí? Ya me pueden matar, ya me pueden poner el 5G lo que les dé la gana porque me voy a morir de estos modos. Entonces, si no entiendo que somos seres espirituales y esto es lo que algunos no son, si no entendemos que hay un significado profundo en nuestra existencia, no entendemos nada. Por lo tanto, estamos interconectados a través de un campo morfogenético como seres espirituales. Y hasta que no sepamos relacionarnos desde este nivel, no vamos a poder vencer porque estamos dominados por las emociones, por las creencias, por los grupos, etc. He puesto aquí dos frases ya para... Bueno, esto es un poco recopilación de mis ideas que me vais a permitir que os lo lean. La nueva conciencia requiere la plena integración de la inteligencia del corazón, del sentir que se halla más allá de las creencias, de la visión intuitiva que nos aportan los aspectos simbólicos, metafóricos, mágicos y míticos que como humanidad habíamos despreciado y dejado atrás y que ahora necesitan situarse de nuevo en primer plano. Es decir, ¿qué pasa? Que se ha fomentado tanto a la lógica y el raciocinio desde Descartes que todo lo que era intuitivo, metafórico, mágico y místico estaba fuera de nuestro mundo. Lo hemos sacado y solo hay un camino de regreso, solo uno. Se trata de recuperar la ética y poner la conciencia. Una conciencia que debe alinearse con esa voluntad de reconocernos en el otro desde la igualdad. Es así como el lenguaje humano perdió la conexión entre semántica y fonética. Nos separaron los hemisferios cerebrales. Nos separaron todo este simbolismo, esta magia que tenemos en el derecho, esta creatividad con la lógica y la razón y el lenguaje que está en el izquierdo. Nos ha empezado a introducir modificaciones a través del lenguaje y no hemos sabido defendernos porque nos han descontextualizado los dos hemisferios cerebrales. Y es por esto que los humanos dejamos de entendernos. Entonces, el cambio empieza por mí. Yo empiezo y aporto mi parte. Mantengo la calma, evito las confrontaciones, no entro en discusiones, no pretendo convencer a nadie, no difundo información sin contrastar. Esto es importantísimo porque entras en un grupo y te empiezan a mandar cosas y la foto a lo mejor tiene tres años. Pues seamos responsables. No empiecemos a rebotarlo todo. No dejo que las noticias distorsionen mi energía. Mantengo alta mi vibración. Pongo mi enfoque, la energía, en la armonía, la paz, la salud, la conciencia, la alegría y el amor. Me comprometo a cumplir mi misión de vida. Yo vengo a hacer mi parte. No lo va a arreglar el gobierno. Yo tengo que hacer mi parte. Y tú tienes que hacer tu parte. Y tú tienes que hacer tu parte. Y tú tienes que hacer tu parte. Y todos tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros significa nos más otros. Por lo tanto, no lo tengo que hacer yo sola. Yo hago mi parte y nosotros, que somos nos y otros, y vosotros, que sois vos y otros, juntos, hacemos lo que nos ha tocado venir a hacer. ¿Y si puede estar la trilogía? Yo, nosotros, todos. Sí, pero el todos es tercera persona y va afuera. Entonces, yo me estoy moviendo siempre en lo visible, lo conocido, lo presente. Porque si no entramos en lo metafórico, en lo no visible, en lo no presente. Entonces, ellos, están muy lejos. El todos, demasiada gente. Pero tú y yo, y otros, sí lo vamos a hacer. Sí, pero tú y yo, y otros. Esto me gusta más. Pero el todos, demasiado, muy complicado. ¿Vale? Estamos terminando. Os agradezco la paciencia, porque estos son ideas de años y años de introspección. Entonces, es cómo co-crear esta nueva manera de habitar el mundo. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues este movimiento va de dentro a afuera y de abajo a arriba. No va de arriba a abajo. Va de dentro a afuera. Yo empiezo por mí y lo exporto, lo comparto. La invisibilidad individual tiene que ser invisible a nivel individual, pero se tiene que hacer visible con un propósito colectivo. Entonces, aquí no queremos héroes. No hace falta, pero tenemos que tener propósitos en común. Las instrucciones surgen de la inteligencia colectiva y son para un bien común y un sentir común. De ahí viene la palabra sentido común. El sentido común no es sentido común lógico. El sentir común sale del corazón. Entonces, hasta esto nos han distorsionado. El sentido común no es la lógica. El sentir común es el corazón. Es lo que nos une de verdad. Este sentir común. Sembramos conciencia de modo suave, pero con creatividad y alegría. Nos vamos a pasar bien. Basta de dramas. Nos mueve la pasión y la compasión. La compasión es compasión. Otra palabra mágica. Compasión es compasión. No tener lástima del otro. Es poner toda mi pasión con el otro, contigo. Contigo es el que está conmigo. Conmigo. Mi, tú estás conmigo. ¿Vale? Entonces, vamos a poner esta compasión por la vida. Sabemos que disponemos del poder que trasciende la fuerza. Ellos tienen la fuerza, las fuerzas armadas. Pero nosotros tenemos el poder, como son Goku. Mío es el poder. Tú tienes la fuerza. Me puedes imponer, pero nunca me vas a vencer. Y el amor es la clave. La clave es la llave que abre todas las puertas para esta unión de seres humanos. Tú formas parte antiva del proceso. Seamos iniciadores, inspiradores de esta nueva transformación. Y voy a acabar con una nota de humor. Amor y humor. La coherencia cerebro-corazón y esta, que es una frase en catalán que dice, como que era filóloga, y yo como soy filóloga, le cambió, le regaló una C, una C trancada, y cambió el dolor por la dulzura. Le cambió el dolor por la dulzura. En castellano sería cambia la amargura por amar cura. Juguemos con las palabras y cambiemos letras para que digan el amor, que el amor cura. ¿Vale? Y bueno, he puesto la de Dios que está a punto de darle al botón para cargarse la humanidad porque creo que debe estar hasta las narices de nosotros, ¿no? Vamos a mandar esta humanidad a la papelera de reciclaje, ¡pumba! ¿Vale? Bueno, hasta aquí la charla. Espero que os haya resultado estimulante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!